La película dio a conocer a estos dos simpáticos juguetes, que de acuerdo con el video, son fans de Woody y Buzz Lightyear, quienes al final del clip aparecen para hacerles compañía. Cabe destacar, que el día de ayer fue revelado el primer teacer que también deja entrever la entrada de otro personaje, que más que un juguete parece ser un confundido tenedor. A pesar de que la trama aún no ha sido revelada, poco a poco van surgiendo más detalles de una de las películas más esperadas, pues tuvieron que pasar ocho años para que Pixar cumpliera el sueño de mucho de seguir con esta historia que maravilló a chicos y grandes. Aunque aún no hay una fecha exacta para su estreno, la productora dio a conocer que será en junio de 2019 cuando la película llegue a la pantalla grande.